Bueno, acá primera jugada del partido, le van abajo a Carrizo, al Pachi Carrizo, penal clarito, va el Apache, Carlitos Tevez, casi se lo saca el arquero Silva, pero define bien el 10 de Boca, y bueno, Boca se pone 1-0 ya apenas iniciaba el partido, Carlitos Tevez es el autor del gol. Bueno, acá vemos los problemas del lado derecho de la defensa de Boca y los problemas del arquero, el centro también muy mal defiende Boca, el arquero también hace poco la pelota le pasa entre las manos, Rodrigo Rojas, el autor del gol, 1-1. Bueno, la estaba sufriendo Boca, apareció Tevez con un pase riquemiano a Pavón, Cristian Pavón anota el segundo gol para Boca para dar la tranquilidad, la estaba pasando mal el Seneise, jugó muy mal partido Boca, pero bueno, acá apareció Carlitos Tevez y Pavón, y se pone 2-1 en la bomboneta. Bueno, acá una jugada, muy buena jugada de Boca, otra vez en los pies de Carlos Tevez, que parece que va a patear, que va a patear, pasa Fabra, Fabra se la da Pablo Pérez, y Pablo Pérez no tiene nada más que mandarla a la red, pero miren lo que hace acá, el jugador Tevez mira para un lado, se la pone para el otro, y ya abre toda la jugada, y lo deja solo Fabra al jugador Pablo Pérez, y golea Boca 3-1 frente a 0.